¡Suscríbete al canal! 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 Todos tienen su TV Se propaga la infección Formadores de opinión Dejen la trama de la corrupción Desde uno u otro lado La zona se va a cortar A todos los intereses No se puede conformar La zona se va a cortar La zona se va a cortar Infundar y violencia mástica La batalla entre clases ya va a comenzar